... Se lo contábamos al inicio de este noticiero, la justicia de Brasil revirtió su decisión y va a continuar el juicio que se le sigue a Juan D'Artes. Y vamos a mantener una comunicación telefónica con Carla Junqueira, quien es la abogada de Telma Fardín en Brasil, ella es especialista en Derecho Internacional y en cuestiones de género. Carla, gracias por recibirnos, te saludamos desde la Televisión Pública. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, antes que nada te voy a preguntar cuáles son las complejidades de este juicio que se retoma, Carla, porque tiene sus particularidades este proceso, ¿verdad? Sí, es verdad, la decisión de hoy es un precedente importante porque lo que pasó fue que el Tribunal Regional Federal de San Pablo, que es una especie de corte de casación, hizo lugar a nuestro pedido que el caso de Telma continúe tramitando en la justicia federal, sin necesidad de derivarlo y reiniciarlo en la justicia estadual, como había solicitado la defensa de la justicia. Así que es precisión evita que se llegue a la cara del proceso con la eventual prescripción de la pena, ¿no? Y la legitimización de Telma. Bien. El proceso ya se había iniciado. ¿Cuánto tiempo se supone que queda para finalizar con este juicio para que finalmente se llegue a una condena o a ver qué determina ese tribunal? Mira, la instrucción probatoria ya tenía casi un año, ya Telma ya había declarado, todas las testemunias de Telma también, algunos informes psicológicos ya estaban en los precedentes, ahora lo que falta es que nunca le paró y sus testemunias también, ¿no? Son testigos. Así que ya estemos, o sea, pasemos de más de la mitad de la instrucción probatoria. No debería estar atento para que tengamos un veredicto. Bien. Carla, te escuchamos con alguna dificultad, pero quería preguntarte porque cuando recibimos la noticia anterior, ¿no? La anulación del juicio, y hablábamos con Telma en ese momento, Telma decía uno de los aspectos más peligrosos que subyacen esta decisión de la justicia es el mensaje que le deja a las víctimas, ¿no? Porque si nada pasa en la justicia, ¿a dónde van a acudir las víctimas de este tipo de abusos? La importancia de este juicio, leyéndolo en esos términos, ¿no? Claro, claro. Creo que ahora que se reanuda el proceso desde el punto que se suspendió, no debe estar atento para tenernos un veredicto, ¿no? O sea, es una etapa que es una victoria importante para Telma, que le da esperanza de que vamos a llegar a una conclusión y que no tardes tanto. Bien. Carla, te agradecemos mucho esta comunicación. Te saludamos. A nada, damos. Hasta luego. Chao. Carla Junqueira es la abogada de Telma Fardín en Brasil, contándonos más detalles acerca de esta decisión de la justicia brasileña, que finalmente decide que el juicio a Juan D'Artés va a continuar. Así. Chao.